Chicos el productor por medio de su Instagram subió más fotos y videos de Winnie de Pueblo Danjoni, y al parecer una foto llamó la atención, y pues si, una foto promocional o dibujo, de Peter Pan Horror, y pues subiré las fotos del día de ayer y hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.